El necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, que ese detalle jamás se te pasa más Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas El necesario que lo digas El necesario lo siento que la piel no te más Y yo jamás te dejaría Que haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Aquela que me pide esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas Es necesario que no te más Es necesario que lo digas Que solo siento aquí en la piel Los temas que yo jamás te dejaría Que haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Lo más sagrado que hay en mí Lo más sagrado que hay en mí Lo más sagrado que hay en mí